¿Qué tal amigos? Nos encontramos en RG Studios, Guatemala. Oigan, tenemos la visita de una chica. Ella se va a presentar. Yo ya la he visto por ahí, ya la he visto por ahí. Pues, ¿cómo está? Buenas noches. Díganos su nombre, de dónde nos visita. Buenas noches, gente linda de RG Studios y Car Producciones también. Aquí, pues, saludándoles. Mi nombre es Yasmin de Lanquín, Alta Verapaz. ¿Y qué le ha motivado estar aquí con nosotros? Pues, la verdad es, siento que, pues, aquí en la producción, ¿verdad? Es donde podemos más tener como que el apoyo, ¿verdad? Que necesitamos nosotros, los que queremos salir adelante, ¿verdad? En este medio artístico. Y, pues, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? De que la gente, pues, siento que, o los artistas de RG Studios reciben más el apoyo de toda la gente, ¿verdad? Entonces, cosa que la verdad es muy difícil recibir ese apoyo en otras producciones, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, contamos con buen respaldo en redes sociales, se han dado cuenta. Y, pues, yo creo que ese es un beneficio para los jóvenes que se quieren mostrar en redes sociales, que hoy por hoy es la mejor herramienta para empezar, pues, este, ser un artista independiente, ¿verdad? Manejarse uno mismo. Bueno, y, pues, bienvenida, Jasmine, y, pues, nosotros la vamos a presentar a nuestro público. Y si el público dice, apoyen, apoyen a nosotros, ¿quiénes somos para decir que no? Ahorita me voy a presentar con la canción de Natalia Jiménez, que es Creo en mí, que es también una de mis canciones favoritas. También, para que sepa ver a toda la gente, pues, una de mis géneros favoritos, ¿verdad? O que es balada. Ok. Vamos a escuchar, entonces, cómo canta Jasmine. Ya me han dicho que es muy buena para nada Y que el aire que respiro es además Me han clavado la mujer contra la espada Me han perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda No me va Creo, 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 creo en mí Creo, 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 creo en mí No me asustan los visiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie Y bien alerta eso del cero a la izquierda No me va No me va Creo, creo, creo en mí Este es una ¿Qué le digo? No repasamos Quería escuchar realmente lo que trae O sea, queríamos así como Bueno, hay que traer a chica, cómo se adapta Esta es la versión original del piano Y de la canción original Quiero decirle que a mi gusto canta bien Canta bien quizás en la parte donde dice Creo, creo, un poquito más arriba Es una canción muy difícil de cantar Sin embargo, el falsete le salió bastante bien Y a pesar de que es una presentación Que no estamos grabando nada formal Imagínense ya grabando, ya corrigiendo Los asuntos, esto va a quedar Si en caso llegara a grabar esta canción, por supuesto Pero vamos a presentarla al público Jasmine, bienvenida a RG Studio Guatemala Y a ver qué dice la gente Ok Saludos